Y una vez más, y todas las pibitas con el culo para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, para vos Resentida No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco ¿Cómo dices? ¿Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mi sentimiento? ¡Daila mi cumbia! ¡Sabraza! ¡Vamos adelante! 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 Así, palmas arriba y arriba y arriba Uy, tiene un culito chetomal Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Si eres mi señora solo para verte perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Un mañanero y te chingo primero Te soy sincero, ese tonto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo quede Te, 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 te lo doy, te lo doy Y en el pelo, te, 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 te lo doy, te lo doy Y en el pelo, te, te, te lo doy Para, 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 para Ylán Demostra cómo se hace Somos mi perro, un peón perro Hombre esta página Roma, 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 oh, oh, mueve el culo Roma, 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 Roma Me dieron por alante, me dieron por de, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás Yo hago lo que me da la gana Ustedes saben que nosotros somos sus favoritos Mira como mueve la chamaca a la cadera. Olga alaka, taka, 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 taka. Bueca con lo que me rindo. Olga alaka, taka, 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 taka. Taka, 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 taka. Tu chakalaka, que la ves te facá. Charra, raca, 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 Es lo que voy a darte es más, raca, raca. Jejejejeje. Es lo que voy a darte es más, raca, raca. Es lo que voy a darte es más, raca, raca. Ya, 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 ya. Dale pa' los tiempos del gallegas, fresca,ようas ver que nos die. Dale pa' los tiempos del gallegas, fresca,heus, Kiev. Controlando el género del reggaetón Pa' que me quieran más O me odien Dale que esto va a ser un palo cabrón El verdadero RKT ¿Que quién soy? Fabian Che con la máquina de RKT Rich DJ La Máquina